El otro día me subí a un tren para empezar el viaje con mucha ilusión. Por la ventanilla vi una uvaille. Como era de noche pensé, ¿será un fantasma? No, enseguida me di cuenta de que no parecía un bocadillo de jamón y aguacate. ¡Qué disparate! De repente mi corazón empezó a latir muy fuerte. El tren comenzó a ir muy rápido. Un paisaje blanco como la nieve apareció por la ventanilla. ¡Oh! Un carnaval sin color. ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Un carnaval sin cadenas. Sentí una avalancha de estrellas que me llenó de confianza y agiló mi fuego interior. Entonces, una luz llenó mi atención. El frío que tenía en el viaje desapareció. En mi mente surgió la imagen de una habitación en grata compañía, llena de compañeras y de compañeros. Todos eran del muse. En miraflores esperando que la nevada fuera solo agua y no se convirtiera en una luz. Y nos permitiera terminar esta experiencia con amor y alegría. Un grupo de personas se perdió en las montañas. ¡No veas! ¡Menuda castaña! Se durmieron y al despertar y ver la nieve dijeron... ¡Qué ilusión! ¡Vaya mogollón! ¡Está todo blanco! ¡Mirad en el guaribor! ¡Qué guay! ¡Qué faena! ¡Nos han robado las cadenas! ¿Habrá sido algún fantasma? No creo. ¡Tiene asma! ¡Vaya disparate! Yo sigo aquí comiendo mi bocadillo de aguacate. ¡Cuidado! ¡Que viene una avalancha! ¡Corred, corred a coger el tren! ¡Que nos vamos a casa de rancha! ¡Pim, pim, pim! Llámame. Conocí a un... Bocadillo. Que cogió el... Jamón. Al despertarse en ti... Color. Casi podía tocar... La nieve. Soñé... Alegría. Entonces me encontré... Con compañía. Y me dieron ganas de comerme un... Aguacate. Empecé a matar el... Fuego. Me desprendí de todos los... Fantasmas. Y las risas. Cada vez... Cada vez eran más fuertes. Así que volé con... Disparate. Al final no encontré el... Alud. Ya que mi... Avalancha. Estaba muerta. Estaba muerta. Y pude al fin salir al... Carnaval. Con su... Con sus... Con sus... Extraterrestres. Desde entonces... Busco... Aguaribay. Quiero... Paz. Y necesito... Cadenas. Así que si ves un... Bocadillo de jamón... Llame. Ella hace una vez... Una princesa de carnaval... Que echaba fuego por las orejas. Tenía una hermana que se llamaba Estrella. Que le gustaba los bocadillos de jamón... Y bebía mucho agua. Tenía un amigo de nieve que era un... Un poco fantasma. De color blanco. Como estaba nevando le pusieron cadenas al tren. Y en el trece fueron la princesa y su amigo fantasma. A viajar en compañía hacia Aguaribay. Con una avalancha de amor, paz e ilusión. Pero no terminaron de repartirlo todo. Debido a un... Y se pararon a comer aguacate. Porque comer jamón le parecieron un disparate. Colorín colorado. El tamón se ha acabado. Colorín colorado. Este fuego ha empezado. Me parece un disparate el bocadillo de aguacate. Al fantasma del amor. Le hacía más ilusión rebozarse de jamón. Avalancha de cadenas para alcanzar las estrellas. Una luz de personas vestidas de carnaval. Aportaron luz y amor al tren de la Aguaribay. Había una vez. Color, nieve, agua, habitación. ¡Bravo! Tres, dos, uno... ¡Qué cansancio! ¡Qué cansancio! Es que esto de viajar por el tiempo... Os vamos a contar un secreto. La culpa, la gominola. No lo podéis imaginar. La culpa, la tienen las gominolas. Fue comernos la gominola y salir danzando hasta la Edad Media. Bueno, y de ahí ya, que si las pirámides de Egipto, el calor, la arena, el sol... Yo no sé cómo terminamos en la época vacía. Tos llenos de nieve, dos llenos de hielo. No, pero al final ha molado, ¿no? Ha molado. Ah, bueno, sí, sí. Pues nada, mañana hago con unos rogalices que lo mismo viajamos por mi beso. Hola, uy, mi beso. Así... ¿Sabéis nuestro mayor secreto? 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 Que tenemos mucho tiempo Que tenemos mucho tiempo. Tanto tiempo como arena hay en la playa. Y sabiéndolo aprovechar con juego y alegría. Y sabiéndolo aprovechar con juego y alegría. Se convierte en explosión de sol eterno. Se convierte en explosión de juego eterno. Se convierte en explosión de juego eterno. Se convierte en explosión de fuego eterno. Se convierte en explosión de sol eterno. Y esta es la historia de un cabrero y un cabrón. El cabrón soñaba con ser bailarina y danzar al sol en la playa. Pisando la arena bajo el sol. Una cabra a bailar le enseñó. Y cabrero, cabra y cabrón bailaron eternamente sobre la arena bajo el sol. ¿Tiriririririririririririririririririririririrrich designed PRESENATION? Tiritiriririririririririruosowiecförμαtos Se la murió. Dantando, adantando bajo el sol, en su boca encontró una explosión de sabor.